Mientras tanto culminó ya el conteo de votos en la Junta Electoral de Santo Domingo Oeste. No hay ningún resultado oficial hasta ahora, pero tenemos a nuestra compañera Daya Sena en directo. Desde allí nos amplía. Daya, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que el presidente de este órgano electoral, Rafael Miranda Herrera, detalló que ya las posiciones obtenidas a través de este conteo de votos se ofrecerán este martes a las 10 de la mañana. Se recuerda que este conteo de votos de algunos 54 colegios electorales se realiza a raíz de una disposición del Tribunal Superior Electoral. Terminamos el proceso al que estamos inmersos. Hace unos minutos el centro de cómputo se mantiene aún trabajando porque hay información que se le estaba pasando constantemente. Ellos tienen que terminar de procesar toda esa información. Nos hemos reunido con los delegados de los partidos políticos. Todo se quedó igual. Ellos tuvieron un diputado y nosotros tuvimos cinco. También el presidente de este órgano se refirió a una instancia depositada por miembros del Partido Revolucionario Moderno ante el Tribunal Superior Electoral pidiendo que se separen los votos del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana debido a que estos no pactaron la alianza electoral. Ellos tienen la forma de saber. Toda esa documentación se depositó en la Junta Central. Ellos tienen forma de saber. Ellos que busquen los mecanismos del lugar y puedan tener la información. El PLD tiene su propio régimen para eso, pero esa asamblea no consta en la Junta hasta donde nosotros la hemos solicitado. No hay ninguna evidencia de que se hayan depositado los documentos que prueben la nominación de Francisco Peña. Allá no se concretizó alianza ni con el Partido de la Liberación Dominicana ni con Rosariado. Es más, ni el PRD le hizo tampoco convención de delegado. Cuando viene allá hasta puede haber una anulación. Ya solo restaría esperar este martes para obtener todos los resultados que ofreció este conteo de votos a petición del Tribunal Superior Electoral. Esta es toda la información que yo tengo. Retorno contigo al estudio. Gracias, Daya, por el reporte.